Bien jóvenes, esta semana vamos a trabajar un nuevo tema llamada la contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental? Viene a ser la acumulación en el medio ambiente de sustancias extrañas y nocivas para la subsistencia de los seres vivos, como el resultado de la actividad inconsciente del hombre. Se produce en el aire, en el suelo y en el agua, por agentes que originan en los óleos, líquidos, gaseoso y nuclear. Es la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico, o bien también por una contaminación de varios agentes en lugares y formas de concentraciones, tales que sean nocivos para la salud. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación? Primero, que deteriora cada vez más nuestro planeta. Atentra contra la vida de las plantas, animales y personas. Genera daños físicos en los individuos. Convierte en un elemento no consumible al agua. En los suelos contaminados no es posible la siembra. ¿De qué tipo de contaminación estamos hablando? Hay varios tipos. Contaminación del agua, contaminación del suelo y contaminación del aire. Ahora lo vamos a desarrollar cada uno por separado. Contaminación del agua. Es la incorporación al agua de materias extrañas como los microorganismos, productos químicos, residuos industriales u otros tipos de agua residuales. Acá vemos en la imagen ríos, como el río Rimac, con desechos de basura, plásticos, madera, todo tipo de basura. También los residuos industriales. Estos residuos industriales forman una gran parte de la contaminación de los ríos de la costa. Al igual que los relaves mineros, los residuos químicos industriales alteran y destruyen las membranas celulosas, ocasionando muerte en los seres vivos acuáticos. O sea, los peces, los crustáceos. Ahora veremos la contaminación del aire. Es la adición que daña la atmósfera por gases tóxicos y otros que afectan el normal desarrollo de las plantas animales y que afectan negativamente en la salud de los humanos. Se produce cuando los aires, o sea la atmósfera, se carga de sustancias extrañas, formando a veces lo que nosotros llamamos el smog. ¿Qué es el smog? Es la mezcla de humo y la neblina. La contaminación del suelo se debe a diferentes sustancias y materias extrañas que se agregan al suelo, afectando su funcionamiento. La contaminación del suelo es producida por basura doméstica, los plaguicidas, los residuos mineros, las sustancias químicas, etc. La contaminación del suelo también se produce por un desequilibrio físico-químico y biológico que afectan las plantas animales y humanos. El uso indiscriminado de las plaguicidas. ¿Qué son los plaguicidas? Son sustancias que se emplean en la agricultura moderna para matar insectos. Son insecticidas que controlan las enfermedades causadas por hongos, pueden ser fungicidas y combatir las malas hierbas, que son herbicidas. Sin embargo, pueden ser perjudiciales para el hombre y los animales. La otra forma de contaminación es la contaminación radiactiva. Es el uso indiscriminado de la energía atómica. Se torna destructiva para la humanidad. La contaminación del ambiente con elementos radiactivos causados por efectos de una bomba atómica, el agua se contamina por las centrales nucleares y sus desperdicios. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación? Como vemos en el gráfico, las consecuencias... Primero, que se va a deteriorar la capa ozono. Y la capa ozono ya hemos visto en el tema de la atmósfera que es una capa protectora de la Tierra que nos protege de los rayos UV, los rayos ultravioletas, para que no se caliente demasiado nuestro planeta. La otra consecuencia de los problemas de salud. La gente vive con el esmojo, el humo, la lluvia ácida. Y eso hace que nuestro cuerpo se vaya deteriorando poco a poco por diversas enfermedades. Y la otra consecuencia de la contaminación es que ya no es posible la siembra. Se malogran los suelos de cultivo, los suelos fértiles se malogran y ya no es posible la siembra. La contaminación ambiental según su contaminante. Hay contaminantes químicos, hay contaminantes radiactivos, hay contaminantes térmicos, o sea, por el calor, hay contaminantes acústicos, el sonido, hay contaminantes electromagnéticos, hay contaminantes por la luz, o sea, lumínica, y la contaminación visual de los paneles, los carteles que pegan en cada campaña presidencial. La contaminación industrial es la apertura de galerías mineras que favorecen la infiltración de la sal potasa. Por ejemplo, en el terreno, los gases tóxicos que se disuelven en el agua de las precipitaciones y la potencial ruptura occidental de canalizaciones de las industrias de transformación son vertidos en aguas con metales pesados, como el cadmio, el plomo, el acénico. Todo esto contamina el suelo y el agua. Acá se ven en las imágenes, las fábricas, cómo votan cantidad de CO2. Y también en la parte baja se observan los ríos y los relaves, cómo van vertiendo sus tóxicos de las fábricas. Contaminación ambiental urbana. La relación del hombre con su ambiente se ha visto afectada también por el proceso urbanístico, lo que ha llevado a la destrucción de las áreas verdes para dar paso a nuevas construcciones habitacionales, donde las áreas recreativas son cada vez más escasas. Y así vemos estas fotos que observan. Es más común, porque todos lo hemos visto, basura acumulada en las esquinas, en los parques, en los jardines. Y esto es parte de nuestra contaminación visual de todos los días. Residuos no biodegradables. Los desechos radiactivos constituyen una amenaza para el hombre, porque no pueden ser eliminados. La única forma de salir de ellos es almacenándolos en depósitos especiales, pero como la vida reactiva en estos desechos es larga y continúa siendo un peligro. ¿Cuál sería la manera ideal para preservar el medio ambiente? Lo más conveniente para este medio es recuperar los materiales, como el vidrio, el papel, el cartón, la chatarra, los envases de metal. También se puede producir a partir del reciclaje de la basura, alimentos para animales y abonos agrícolas, utilizando el desecho de origen orgánico, previamente escogidos, como la grasa, los huesos, la sangre. Entonces, el reciclaje es una forma de evitar la contaminación ambiental. ¿Qué ocasiona la contaminación ambiental? Ya hemos dicho la destrucción de la capa ozono. El dióxido de carbono y el efecto invernadero están calentando el planeta. La destrucción del ozono debido a las actividades humanas ha llegado a tal punto que los rayos solares dañan esta capa ozono. Los rayos ultravioleta llegan a grandes zonas de la superficie terrestre y a niveles de causar grandes daños a la vida. ¿Qué agentes son los responsables de la contaminación ambiental? Primero, los desechos sólidos, como hemos explicado. Los desechos sólidos industriales, el exceso de fertilizantes y productos químicos, la tala de árboles, la tala indiscriminada de árboles, la quema de pastizales, de basura, de llantas, la propia basura de nuestro desecho diario, el monóxido de carbono de los vehículos y los desagües de aguas negras y contaminadas de los ríos. ¿Quiénes son los agentes responsables? Los centros mineros, el petróleo, las industrias, los desperdicios domésticos, los vehículos motorizados, las armas de guerra, es decir, cuando se usan bombas atómicas. ¿Y por qué dejamos que avance la contaminación ambiental? Las autoridades públicas no toman decisiones. La cultura ambiental está ausente. Casi todos nosotros somos cómplices de la contaminación ambiental. Los medios de comunicación social, que parecen no asumir un rol investigativo y educativo. Los sectores productivos de comercio, que se dejan guiar por las actividades, posiblemente con escenarios de corto plazo. Prevención. No quemar ni talar plantas. Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas. No botar la basura en lugares inapropiados. Regular el servicio de aseo urbano. Crear conciencia ciudadana. Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos, para que no contaminen al hombre y a los animales. Controlar los derramamientos de petróleo. Controlar los relaves mineros. Tomemos conciencia, jóvenes. Unámonos a este gran cambio hacia la no contaminación del medio ambiente. Ayúdanos. Piensa en el mundo que es para nosotros. Gracias, jóvenes. Muy amable.